Sí, a ver los periódicos. No, yo aquí aprovecho también porque resulta que lo que hacemos aquí de manera pública, porque no nos gusta tirar la piedra y esconder la mano, lo que hacemos y lo que yo expongo aquí no tiene nada que ver con un grupo de asesores. No, llevo 40 años más siendo la misma persona, pero algunos le echan la culpa a Jesús. Y ya por eso Jesús ya no quiere sacarla, porque le va muy mal, a él le cargan todo. No, es así, Jesús no tiene nada que ver. Jesús es un profesional, es una gente íntegra, honesta, un hombre con principios, con ética. Ni modo que va a estar, a ver, pégale a este, di esto, te filtro este documento para que lo desaconoce. No, le echan la culpa. Y justamente, aprovecho también para aclarar.